muy buenas noches a la mejor comunidad de todo internet a la comunidad relatos de la noche que hoy hoy ha compartido con nosotros nuevamente historias realmente macabras me gustan los temas elegidos esta noche porque aunque todos están englobados en las experiencias que han tenido niños estos temas de los que hablamos pueden ser blanco de muchos escépticos y como les he dicho muchas veces todos somos escépticos escépticas hasta que sucede algo que nos hace cambiar de perspectiva pueden ser viajes astrales duendes brujas fantasmas encuentros muy muy cercanos con ovnis o criaturas extrañas todos tenemos algo de lo que decimos no esto la verdad no me da miedo porque creo que no existe y bueno yo espero que no les pase que no les pase pronto ese momento que los haga dejar de ser escépticos de algo pero si es así ya lo saben vamos a estar esperando su experiencia porque allá afuera uno de ustedes que nos está escuchando es el siguiente protagonista de relatos hay muchas historias parecidas a lo que voy a contar pueden parecer cuentos pero les puedo decir por experiencia que no lo son por el contrario yo creo que si se cuentan tantas experiencias parecidas es por algo porque hay algo que se manifiesta así yo tengo dos niñas una ya de nueve años muy madura para su edad y una pequeñita de cuatro que tiene ella sí una imaginación alocada y lamentablemente muchos terrores nocturnos yo tengo un pequeño negocio en la parte de enfrente de la casa a las ocho sale la empleada que lo atiende y yo me quedo atendiendo el lugar hasta las diez que llega mi esposo y me ayuda a cerrar hace algunas semanas una de mis vecinas de enfrente se acercó al negocio y me dijo que una de mis niñas estaba prendiendo y apagando la luz de la recámara asomándose por la ventana como si quisiera decir algo entré corriendo para ver qué pasaba mi hija de nueve estaba encerrada en su cuarto como siempre a esa hora pero la chiquita estaba muy asustada en mi recámara la que da la calle diciendo que no la dejara sola por favor no me quiso decir que tenía tampoco a mi esposo cuando llegó hasta la mañana siguiente nos dijo que ya iban varias veces en que cuando yo terminaba de darles de cenar y me iba al local y su hermana se encerraba ella podía escuchar mi voz en la parte de abajo adentro de la casa que podía escuchar que yo le hablaba la primera vez ella pensó que era yo y bajó pero al llegar al final de las escaleras se dio cuenta de que mi voz estaba hablando desde el fondo de la casa desde el cuarto de la bar un lugar que no tiene luz y al que nunca entramos de noche se subió corriendo la pobrecita y por alguna razón no se atrevió a decir nada pero se volvió común cuando ella no tenía la tele a todo volumen podía escuchar mi voz que le pedía que bajara aprendí a ignorarlo pero esa noche no pudo aquella vez se escuchó la voz cuando iba saliendo del baño y mi hija se atrevió a contestarle no voy a bajar ya sé que no eres mi mamá escuchó que lo que fuera que estaba allá abajo se molestó y empezó a subir las escaleras hacia ella la puerta más cercana que tenía era la de mi cuarto por eso se escondió ahí cerró la puerta en lugar de correr al de su hermana lo único que se le ocurrió fue prender y apagar la luz para que la notar a la vecina que estaba en su patio en la casa de enfrente pensamos en hablar con un psicólogo infantil y de hecho eso vamos a hacer pero en ese momento la verdad atribuimos todo a la imaginación sin fin de mi niña de mi pobre niña hasta que su hermana mayor escuchó lo que había ocurrido la que habla como tú sigue allá abajo en el cuarto de la bar sigue estando ahí nos preguntó le pedimos que nos explicara qué se refería y fue ahí cuando nos dijo que ella la había escuchado por mucho tiempo cuando tenía la edad de su hermana cuando es de noche nos dijo hay algo allá abajo que intenta hablar como tú pero la voz es un poco más ronca pero cuando nos grita no se le nota tanto mi hija mayor es muy seria jamás ha tenido un problema ni amigos imaginarios ni nada parecido y no tendría razón para inventar algo así por ahora estamos cerrando temprano el negocio para no dejar solas a las niñas y ahora yo yo también me pongo nervioso al bajar cuando ya esa noche sobre todo al ver hacia el cuarto de la bar cuando voy camino a la cocina está completamente oscuro no tiene puerta y por alguna razón puedo sentir una mirada desde ahí dentro como si siempre hubiera alguien escondido ahí cuando era niño odiaba cuando me hacían ir a dormir con mi primo adal me calla bien lo quería mucho sus papás siempre fueron de la familia más cercana para mí siempre me cuidaron pero una cosa era visitarlo y estar ahí todo el día toda la tarde y otra muy distinta era quedarme a dormir verán adal era sonámbulo me aterraba desde que lo descubrí aquella primera vez en que desperté en la madrugada porque sentí una mirada y lo vi lo vi parado frente a la cama cualquier persona que haya tenido contacto con alguien que sea sonámbulo sabe que es algo muy impactante sobre todo cuando no conocemos sobre la condición esa vez yo grité muy fuerte hasta que llegaron mis tíos a calmarme y por suerte adal no se despertó y eso es lo que siempre me subrayaban que no lo fuera a despertar que nunca pasar lo que pasara lo fuera a despertar algo muy malo podía pasarle mis papás y mis tíos se ponían de acuerdo para que yo fuera con él a pijamadas continuamente decían que era algo bueno para él que yo era buena influencia que él casi no tenía amigos y como les dije yo odiaba ir por más que sí quería a mi primo pero tenía que ayudar si estaban mis manos cuando iba me tapaba con las cobijas hasta la cabeza me ponía tapones para los oídos podía sentir sus pisadas a la mitad de la noche cuando salía de la habitación podía escuchar que se acercaba a mi cama pero podía escuchar cuando se acercaba a mi cama pero siempre intentaba hacer como si nada pasara nunca me destapaba la cara había algo en esa visión en él caminando en la oscuridad de la noche no siendo él realmente que me oprimía el corazón que me llenaba de miedo en ese momento me intentaban convencer de que nada de eso realmente me debía asustar pero pronto pronto tendría razones para aterrarme de verdad mi primo tuvo una crisis en uno de esos episodios nadie sabe cómo pero se salió de la casa un vecino lo encontró en la calle vagando y lo despertó cuando lo hizo mi primo se puso muy mal empezó a llorar no dejaba de decir que no lo iba a dejar en paz que ya nunca iba a estar en paz cuando buscaron a un especialista a dale empezó a contar cosas que nunca antes se había atrevido cosas acerca de lo que él vivía en esos periodos y es que en algún punto de cierta forma él estaba consciente aunque olvidaba rápidamente todo lo que había hecho mientras caminaba dormido pero no todo había cosas que sí podía recordar por ejemplo él empezó a hablar de una mujer de ajalak así le llamaba la mujer que veía en sus sueños que lo guiaba que le decía qué hacer la que le pedía que saliera de su cuarto y que le aseguraba que siempre iba a cuidar que regresara sano y no tengo idea si el nombre lo recuerdo realmente bien pero es es lo más cercano a lo que yo escuché a lo que escuché aquella noche todo lo que les cuento sobre el especialista es lo que logré escuchar en las conversaciones entre la mamá de adal y mis padres les preocupaba que estos sueños que estas fantasías lo llevan a hacer algo más peligroso a irse más lejos les preocupaba que en cierto sentido no estuviera realmente dormido que todo fuera un escape de los problemas que estaba viviendo su familia sus padres no querían tener una preocupación más suficiente tenían con los problemas de su día a día como para pensar ahora en una mujer que intentaba en sueños sacar a dar de su habitación todas las noches nadie le crea a los niños cuando hablan de cosas que los adultos no están dispuestos a creer pero déjenme decirles algo a los niños y a las niñas hay que escucharles siempre hay que creerles en el peor momento de adal mis papás me hicieron ir a quedarme con él un fin de semana completo la condición es que yo lo cuidara que no dejara que se saliera de su cuarto que yo no me tapara por completo en las noches como como hacía antes que no tuviera miedo de él la recompensa que me darían por hacerlo era muy atractiva me dijeron que si lo hacía iban a hacer el esfuerzo por comprar ese xbox 360 que yo tanto anhelaba imagínense yo tenía 10 años y estaba muy dispuesto a vencer mis miedos y eso significaba una ligera posibilidad de tener esa consola llegué a la casa de adal y jugamos de la forma más normal como siempre como les dije yo lo quería mucho casi como un hermano y nos llevábamos excelente el problema era cuando llegaba la noche cuando llegó tuve que armarme de valor adal sabía para qué había ido me dijo que lo sentía que iba a intentar no soñar que últimamente había logrado controlarlo pero que desde que lo despertaron aquella noche en la calle se había estado sintiendo mal despertaba todas las mañanas un ambiente cansado tanto que se quedaba dormido por momentos durante el día y cuando se dormía en esos pequeños momentos en esos sueños que duraban apenas unos segundos podía ver todo podía ver todo lo que le hacía salir caminar y yo esa noche estaba dispuesto a protegerlo no me tapé junté mi cama la suya para hacerle más difícil levantarse de modo que era imposible que lo hiciera sin despertarme mis tíos me preguntaron si estaba de acuerdo en que esas noches cerraran por fuera la habitación como habían estado haciendo y yo les dije que estaba bien que lo hicieran yo en ese momento estaba completamente concentrado en la recompensa que tendría por cuidar a mi primo esos días nos fuimos a dormir después de jugar hasta que nos moríamos de sueño yo estaba en la cama pero literalmente me quedé dormido con el control en las manos con la televisión prendida empecé a soñar que había alguien más con nosotros en la habitación que se abría la puerta alguien le había quitado el seguro por fuera en el sueño me preocupaba porque sentía que si perdía de vista mi primo no me iban a dar el xbox había desaparecido de su cama y yo tenía que buscarlo pero pero como en todo sueño sentía las piernas pesadas no podía correr y la casa se veía sumamente oscura como si un manto negro la cubriera arrastré los pies salí intentando buscar a adal pero me sentía sumamente cansado sentía el cuerpo muy pesado me atreví a adentrarme en la oscuridad porque en el fondo sabía que era solo un sueño adal donde estás le preguntaba y lo podía ver a lo lejos pero solo los pies porque de la altura de sus pantorrillas para arriba todo estaba muy oscuro le vi los pies saliendo del cuarto y luego en el pasillo vi que daba vuelta hacia la sala solo pensaba que tenía que detenerlo antes de que se saliera otra vez caminé tan rápido como podía sentía mis pies pesados como si estuvieran pegados al piso al llegar a la sala alcancé a ver los pies de adal sentado pero había alguien más ahí en un sillón de los que yo no alcanzaba a ver alguien empezó a murmurar algo como si se dirigiera a mí me dijo cosas cosas que nadie sabía que que me asustaba que la gente supiera solo podía ver el piso y unos cuantos centímetros arriba todo lo demás era negro vi que de uno de los sillones alguien bajaba sus pies eran los pies descalzos de una mujer que parecía tener la piel muy muy sucia como con costras de mugre hice un esfuerzo un esfuerzo por ver más más arriba mi primo estaba sentado enfrente de ella de la mujer solo podía distinguir sus ojos que brillaban al punto de encandilarme quién eres tú le pregunté creí escuchar su voz resonó solo en mi cabeza no en los oídos y yo grité yo grité porque lo único que quería hacer era despertar e hice un esfuerzo por abrir los ojos sentí unos brazos que me rodearon que me apretaron quise liberarme y grité de pronto sentí que estaba despertando empecé a sentir que estaba despierto abrí los ojos mi primo estaba en el sillón yo estaba en medio de la sala y mis tíos me estaban deteniendo y yo no dejaba de repetir el nombre que acababa de escuchar de aquella mujer fue la primera vez que mis tíos le creyeron a mi primo que que no todo se trataba de un trastorno físico yo jamás había tenido un episodio de sonambulismo jamás había caminado durante mis sueños hasta ese momento y lo más importante de todo es que que esa noche esa noche alguien nos abrió por fuera mis papás no volvieron a dejarme ir a dormir con Adal y él empezó a dormirse con sus padres y con su abuela que se mudó a su casa para ayudar a cuidarlo al entrar en la adolescencia dejó de caminar durante su sueño dejó de escuchar aquella voz aquella mujer pero luego los 16 años una enfermedad una enfermedad lo dejó en cama y no responde desde entonces sus padres no quieren dejarlo ir yo todavía tengo miedo de que el suceso y me pasa muy poco unas dos o tres veces al año pero hay noches en que despierto en la sala o en el piso del comedor cansado como si he caminado toda la noche pero sin recordar absolutamente nada y aunque sé que puede no tener relación me da miedo pensar que esa mujer exista sobre todo porque esto me pasa desde que mi primo no despierta me da miedo que que esa mujer si existe de alguna forma ahora venga por mí aún quedan historias comunidad pero como siempre antes de terminar te recordamos que la mejor forma de ayudar a que este proyecto continúe es que tú nos ayudes compartiendo este episodio con alguien que conozcas que sea digno de ser parte de la comunidad relatos de la noche sabemos que conoces a la persona indicada y ya llegaremos a ella pero que mejor que sea por ti por ahora es momento de continuar con una historia más en este episodio mi mamá me acaba de platicar algo que me pasó cuando era niño un recuerdo que les juro que yo ya había ocultado en mi memoria de alguna forma logré hacerlo nunca he ido a terapia ni nada pero esto definitivamente me marcó como para haberlo hecho en la casa de mi abuela siempre se dijo que había duendes mis tíos mi mamá todos lo creían pero aunque éramos niños creo que la generación de mis primos y yo no creíamos ya mucho en esas cosas nos parecían fantasías nos parecía tonto pero incluso en el patio había un pequeño rincón un agujero dentro de un árbol que siempre tenía dulces y juguetes para ellos para que no se portaran mal decía mi abuelita alguna vez cuando yo tenía ocho años hubo una fiesta en esa casa cuando se hizo de noche sólo quedábamos de los niños mi prima letty y yo y decidimos ir a asomarnos para ver qué había en ese lugar no nos costó mucho trabajo subirnos al árbol había algunos juguetes de plástico de esos monitos como de dinosaurios que vienen en bolsitas y también unas cuantas envolturas de dulces vacías le dije que tomáramos los juguetes entendí que seguramente los dulces los habían comido las hormigas o se habían deshecho con el tiempo o algo así así que tomamos algunos de los muñecos y nos fuimos regresamos con los adultos y un rato después mis tíos los papás de letty se despidieron vi que mi prima antes de irse corrió hacia el jardín y me acerqué para ver por qué había devuelto los juguetes que ya había tomado me burlé un poco pero lo dejé pasar entendía que tuviera miedo de que la abuelita se diera cuenta y la regañara nosotros nos quedamos hasta muy noche ahí tanto que mis papás decidieron que era tan tarde que mejor pasaríamos la noche y nos iríamos a casa temprano mi mamá se durmió en el cuarto con mi abuelita y mi papá conmigo en la sala algo me despertó eran como voces que venían del patio pero muy despacio y le pregunté a mi papá si él estaba despierto que si podía escuchar me dijo que me durmiera que todo estaba bien me di la vuelta estaba muy incómodo acostado en ese silloncito y bajé la mano hacia donde tenía mi mochila justo donde tenía los monitos que había tomado cuando bajé la mano sentía algo algo que se movió y rápidamente se metió debajo del sillón era como si fuera una rata o algo huesudo con piel delgadita y pelos que parecían ser muy escasos duros y tiesos yo grité como nunca había gritado y recuerdo muy bien cómo mi papá se levantó de un brinco y en la cocina se escuchó mucho ruido en anaqueles donde la abuela tenía sus ollas y cosas grandes como si un animal corriera por ahí todos se despertaron toda la familia que se había quedado de la fiesta mi abuela no me regañó pero me quitó los muñecos y los llevó al jardín eso no sé eso debió haberme traumatizado pero sin quererlo logró olvidarlo hasta que mi madre recientemente me lo recordó y fue como si lo hubiera sentido de nuevo tuve esa horrible sensación en mi mano otra vez como cuando la bajé en la oscuridad lo que sí entendí es porque jamás bajo mis manos de la cama o de donde esté acostado siempre siento un miedo tremendo de tocar algo de sentir algo ahí abajo espero que mi historia no les parezca ridícula que no se burlen pero sobre todo espero que que nunca sientan nada si bajan sus manitas al piso por las noches y y y y y y y y